Así es, las estadísticas de fallecidos por esta situación atemporalada que está afectando nuestro país sigue incrementando estas dos parejas, o esta pareja mejor dicho, lamentablemente falleció en horas de la madrugada. Veamos la nota a continuación. La cantidad de lluvia mantiene saturados los suelos y eso provocó un derrumbe que soterró parte de una vivienda donde se encontraba una pareja que murió instantáneamente. Fue la unidad canina de comando de salvamento que logró ubicar a las víctimas. Soterradas totalmente dentro de su vivienda, ya que una luz de tierra los atrapó y lastimosamente estas dos personas han perdido la vida. Eso de las cero horas con 30 minutos fuimos alertados de esta emergencia. La pareja fue identificada como René Alexander Morán, de 28 años, y Carmen Noemí Vázquez, de 21. Es lamentable que muchas personas quienes viven en alto riesgo no acaten las diferentes indicaciones y esto viene a terminar en una tragedia, lamentablemente. La situación atemporalada también generó un deslave que afectó parcialmente a dos viviendas en la colonia Morán, del municipio de Santo Tomás. La verdad ya se evaluó toda la situación, ahorita andamos evaluando otros problemas y vamos a mantener así hasta nuevo aviso. Estamos a la expectativa, por supuesto, de la conferencia de prensa que pueda dar las autoridades para actualizar los datos, sobre todo porque desconocemos todavía cuál es la magnitud si han incrementado el número de fallecidos o si hay más derrumbes o otras emergencias que se han atendido. Gracias.